Este es un corto realizado el 5 de diciembre de 2012, todavía con rosas en el jardín. El tema será cerámica y escultura. Muchas obras de cerámica, antes de pasarse al barro, han recorrido el camino de los apuntes de cuadernos. Apuntes en el libro de vía. Los cuadernos de apuntes a las pequeñas obras cerámicas. El video intenta mostrar las posibilidades. Te da la cerámica, el barro. El video intenta mostrar las posibilidades. Te da la cerámica, el barro, a una obra. Y si la cerámica se trabaja al torno, tiene unas posibilidades muy grandes. Sobre todo, si luego se utilizan hermosos esmaltes, como este. Esta es una pieza al torno, terminando con un esmalte precioso. He aquí, otras piezas esmaltadas y realizadas al torno. Piezas realizadas al torno y esmaltadas. Dos maneras distintas de trabajar. El barro, la lectora y el pensador. Ahora podemos visualizar un conjunto de cerámicas. Una realizada al torno. La otra, un bulto redondo. Un florero. Con una figura humana. Una figura al torno. La vemos del libro. Una menina. Otra manera. Es la venuda. Dejé reposarlo. Es una cerámica. Quemada. A 800 grados. Y que ella habla. De por sí. U. Otra manera. Es la menina. La menina. En azul. Veamos ahora. La menina de la rosa. Este plato de cerámica es muy fácil de realizar. Son trazos rápidos. Una cabra. Este otro. Un caballo. La menina de la rosa. Las figuras mochicachimú. Han sido para mí. Han sido inspiración. Inspiración. De mi obra. En el antiguo Perú. En las distintas culturas de mochicachimú, nazca. O en la del altiplano. En la del altiplano de Pucará, etc. Se hacían bellas cerámicas. Que he intentado en algún momento reproducir algo de lo que ellas querrían decir. Pero esta vez al torno. Ellos lo hacían a mano. 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 Gracias.